Marvel's Guardians of the Galaxy fracasó y me duele tener que admitirlo, siendo que es muy buen videojuego con ideas interesantes y una historia que, a ver, vamos por pasos. Fue desarrollado por el estudio Eidos Montreal, conocidos por trabajar en Shadow of Tomb Raider o Deus Ex-Man Can Divided, y colaborar en proyectos junto a Crystal Dynamics. El título se lanzó en 2021 como parte de una colaboración entre Marvel y Square Enix. Estos ya habían entregado Marvel's Avengers, un juego como servicio que terminó con duras críticas por el sistema de progresión, el cual no se sentía coherente con un concepto de superhéroes como este. El fracaso de aquella experiencia fue desastroso, terminó por manchar muy fuerte la imagen de futuros trabajos de tal forma que asusta. Ok, no es general, algunos se salvaron y tienen incluso un fandom increíble, así que digamos que anda a 50-50. La Casa de las Ideas comenzó una nueva etapa de juegos licenciados, buscando grandes estudios para desarrollar videojuegos basados en sus personajes. El caso más famoso claramente es Marvel's Spider-Man, donde Insomnia Games entregó una experiencia simple pero que logró conectar con los jugadores a través de una historia y gameplay versátil. Incluso hoy estamos locos por saber más de la secuela y también se está trabajando en una nueva versión de Wolverine de parte del mismo estudio, así que por lo menos de ese lado parece que la cosa va bastante bien. Sin embargo, otros conceptos no corrieron con la misma suerte. Recientemente vimos el caso de Marvel's Midnight Suns, que a pesar de muy buenas críticas y un gameplay divertido dentro de lo que cabe, no logró atrapar demasiado público salvo un pequeño nicho, siendo un fracaso comercial. Y unos años antes, Guardianes de la Galaxia tampoco llegó a los números esperados, lo cual es sorprendente considerando que también fue bien recibido por aquellos que lo jugamos. Y seguramente lo pensaste, ¿la calidad de los títulos tendrá algo que ver? Y no, de hecho la gran mayoría han salido bastante bien. Enfocándonos específicamente en la aventura galáctica de Marvel, ¿qué fue lo que pasó con esta entrega y por qué no pudo despegar como otros? Vamos a checarlo. En primera deben saber que Guardians of the Galaxy es un juego de acción-aventura single-player. Aunque seguimos la historia de todo el grupo, el protagonista es Starlord. Seguiremos su historia, traumas de la infancia y problemas para convivir con su equipo. Aún así, el resto de personajes tiene desarrollo y siempre hay un relato interesante que contar, por lo que podríamos decir que hay un enorme lore dentro del juego. Y poco a poco se te van soltando pequeñas piezas para que armes el complemento y además de eso, un montón de sorpresas para los fanáticos de los cómics y también para quienes entran por primera vez en esta historia. Al principio puede que no te sorprenda, pero conforme avanzas te encontrarás con algunos momentos realmente pegadores. El gameplay es a grandes rasgos un shooter en tercera persona, con el detalle de dar órdenes a todo el equipo para que te ayuden en combate, aprovechando capacidades de cada uno cuando te convenga, pues todos se distinguen a su forma. Rocket con ataques a distancia, Drax con mucha fuerza, Gamora a velocidad y Groot inmovilizando enemigos. Y no olvidemos las reuniones tipo Team Back para motivar a los muchachos en una batalla difícil. Aunque no los controlas a todos, se siente que te están ayudando y que nunca estás solo, lo cual colabora perfecto con el sentimiento del trabajo en equipo que trata de dar la historia. Por otra parte, uno de sus agregados más recordados es el uso de las canciones de los ochentas, elementos que si bien acompañan perfecto a los combates, es verdad que puedes relacionarlo directamente con la versión cinematográfica. Pero hay que marcar una gran diferencia. Por ejemplo, James Gunn utiliza estas rolas no tan famosillas pero pegajosas, mientras acá te encontrarás algo que seguramente te será familiar si cuentas con un papá fanático de esa época musical en inglés. Y aún con todo eso, tiene agregados originales que van perfectamente con la ambientación y ayudan a los streamers por si no quieren problemas con el copyright. La flora y fauna de los planetas, los escenarios en sí, las batallas de jefes, hay mucha carnita dentro de este videojuego y le puedes rascar por donde quieras. Al final, lograron entregar una experiencia muy divertida e interesante que encantó a la mayoría de las personas que sí lo probaron. Lamentablemente, los números en ventas no eran ni de cerca los que estaban esperando en Square Enix. Más tarde, es cierto que lograrían recuperarse un poco con algunas rebajas, su introducción al Game Pass o al PlayStation Plus, pero de inicio fue un fracaso para la compañía. ¿Cómo es posible que un juego hecho con tanto cariño reciba este tipo de trato de los consumidores? Eh, bueno, debemos entender que para cuando se anuncia Guardians of the Galaxy, muchos veníamos ciscados de Marvel's Avengers. Ya que desde su primer vistazo, las alarmas saltaron totalmente y el juego nunca pudo recuperarse de esa pésima primera impresión. Que si las caras estaban feas, que si no se parecían a los de las películas, fue todo un circo. Entonces, cuando nos muestran por primera vez que habrá un juego de los Guardianes de la misma publicadora, ya te imaginarás que el nivel de confianza no estaba precisamente en niveles muy altos. Sumado a que, bueno, si bien los personajes cosecharon gran popularidad en la pantalla grande, no es un secreto para nadie que los mismos no cuentan precisamente con un gran fandom en los cómics. Y esto es un gran diferenciador en comparación a Spider-Man, Batman o incluso Avengers, así que de entrada ya la tenían muy difícil. Lo mejor que podían hacer en este caso era asemejarse lo más posible a las cintas y así fue. El gameplay no parecía ofrecer algo distinto al título de los Vengadores, por lo que al presentarse en un evento del E3 y demás, en vez de generar interés, terminó provocando mucha indiferencia. Dura sería la sorpresa del público que, si lo compró, se dio cuenta de que no tenía nada que ver con Avengers, pero el daño ya estaba hecho. Sumado a que la publicidad no lograba engancharte tanto debido a que sí o sí parecía una copia de las películas. Más aún porque, al igual que con el juego de los Vengadores, utilizaron una alineación muy familiar para los seguidores del UCM. Lo cual, en vez de atraer jugadores, los repelen por parecer que solo se quieren enganchar del público que ve las cintas en cines. Y sorpresivamente, nada estaba más alejado de la realidad. Es cierto que estos comparten algunas características, pero sus historias y comportamiento no terminan por tener absolutamente nada que ver, haciendo de esta versión algo diferente. Al final, digamos que este título salió en el peor momento. Si bien la mayoría de los que ha lanzado Marvel los últimos años son realmente buenos, parece que el público busca cosas más sencillas. O quizá es que no están interesados en otras propuestas que no estén involucradas con el cabeza de red u otros superhéroes más famosos. De cualquier forma, con el pasar del tiempo, el videojuego fue ganando popularidad. Pero nunca pudo recuperarse del duro ojo de los consumidores que lo prejuzgamos antes de tiempo. Sí, yo incluido. Aunque sí lo jugué y me di cuenta de que estaba buenísimo. No lo negaré, me entristece el poco apoyo que tienen estos conceptos, pues comprendo que jugar con Spider-Man es más llamativo. Pero siento que vale la pena voltear a ver ideas más alocadas como Guardians of the Galaxy o Midnight Zones. Los he probado antes, el segundo, sin siquiera ser fan previo del gameplay y me parecieron muy divertidos. Y quizá debamos agregar que para este tipo de experiencia somos más selectivos, considerando que los videojuegos son cada vez más caros. Si algo no te llama la atención de primeras, es normal que lo ignores y vayas a lo que directamente sí. Así que esos podrían ser prácticamente los factores que colaboraron en que Marvel's Guardianes de la Galaxia no terminara siendo el videojuego que estábamos esperando. Y es una verdadera lástima porque viendo los movimientos que estuvo haciendo Square Enix, no diría que tengamos posibilidad de una secuela pronto o algún día. Personalmente, les recomiendo probarlo. Si podemos encontrar un lado bueno de todo esto, el juego se encuentra en ofertas constantemente, por lo que no vendría mal echarle un ojo y no te lo pierdas. Y reitero, se encuentra en Game Pass y PlayStation Plus, así que no hay excusa, dale una oportunidad, no te vas a arrepentir. Y aún con todo esto, de momento todo parece indicar que Marvel no se va a rendir y preparan juegos de Iron Man, Capitán América y Black Panther y muchos más. Así que esperemos que, en caso de ser buenos juegos, tengan un mejor recibimiento donde Guardians of the Galaxy no pudo triunfar. ¿Jugaste el título? ¿Te gustó? Déjalo acá abajo en los comentarios, te leeré con gusto. Un like para este humilde creador de contenido, la suscripción es gratis. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias!